Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen en otro nuevo video. Se cierra la pretemporada oficialmente este día martes con el rebaño sagrado. Noticias Chivas para todos ustedes, como siempre, tenemos la mejor información en relación al Club Deportivo Guadalajara. Noticias Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro, como en todos y cada uno de nuestros videos aquí en este canal. Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Y todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano de la Liga MX, se los tenemos en Fútbol con Cerebro en corto, donde les tenemos información de la Liga MX, rumores y fichajes de todo el circuito del fútbol mexicano. Así que los invitamos a quedarse en este video aquí a través de Fútbol con Cerebro. Se termina la pretemporada, Chivas va a realizar su último partido de preparación de cara al debut del Guadalajara, que será de hoy en una semana, el próximo lunes. Ahí andaremos en León para traerles lo mejor del debut del rebaño sagrado, que arranca enfrentándose a los Esmeraldas. Pero antes hay que cumplir con este partido amistoso. Les vamos a contar un poquito más de este tema y, por supuesto, contra qué rival se van a enfrentar. Gracias por tu deck, gracias por tu comentario, gracias por suscribirte, gracias por sumarse a Fútbol con Cerebro, tanto al exclusivo también, a quienes se han sumado, a quienes se han activado las notificaciones y también a quienes comparten este contenido. El fin de mes se van dos camisetas, ya lo saben, una camiseta, la nueva de los cuernitos de Chivas aquí y la otra, la blanca, la segunda que utilizará Guadalajara en esta próxima temporada. Así que, quédense hasta el final, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Toca turno, amigos, de hablar del último partido amistoso que sostendrá Chivas en esta etapa de preparación. No olvidemos que va a ser un torneo muy, muy atípico, muy inconsistente, muy anormal, porque primero se juegan, arranca el torneo este fin de semana que viene. El primer partido de la jornada será este viernes 30, viernes 30 de este mes todavía, del mes de junio. Se juegan las primeras tres jornadas. Para el 22 de julio, más o menos, se estará arrancando la Leagues Cup, que si se acuerdan es este torneo, este híbrido, entre conjuntos de la Liga MX y de la Liga de los Estados Unidos, del MLS. Estará todo el mes, prácticamente, el equipo rojiblanco y todos los equipos de la Liga MX en Estados Unidos, salvo los que vayan quedando eliminados, esos irán regresando, pero ello no implica que la actividad en las respectivas ligas se retome. Al contrario, hasta el final de la Leagues Cup, después, un fin de semana después, se reactiva la Liga MX con la jornada 4 y ya con los jugadores seleccionados mexicanos en casita, después de participar tanto en Centroamericano de los Chavos Sub-23 como los que estarán con la selección mexicana que ya están participando en la Copa Oro. Entonces, es un torneo bastante, bastante atípico. Pero, a final de cuentas, Chivas arranca la actividad, decíamos, la próxima semana enfrentándose a León. Y para cerrar su etapa de preparación, se enfrentan este martes en Verde Valle, por la mañana, al conjunto de alteños de Tepatitlán. Un equipo totalmente renovado, renovadísimo. Se fue el cuerpo técnico, se fueron muchos jugadores. Pasó por muchas broncas económicas este equipo en los últimos meses. Daniel Guzmán, el técnico anterior, no cobró un solo peso. Se fueron, les voy a decir toda la lista de futbolistas que se fueron. Luis Ocol, Brighton Vázquez, Misael Ponce, Sebastián Medina, Alonso Zamora Elmanitas, Joao Malek, que por cierto va a jugar en Correcaminos, Joao Malek, el próximo torneo. Sebastián Martínez Elchevi, que regresa a Chivas. Yair Barraza, Brian Gambarte, el argentino. Luis Márquez, el gordito, quedó libre. Alonso Valadez y Carlos Alvarado. Un equipo completamente renovado. Llegó en su lugar, en el cuerpo técnico, Enrique López Arza. Un técnico que tenía rato también, sin tener actividad al frente de un equipo en la división de expansión. También se fue Ángel Tejpanekatl, el mejor futbolista de este club. También se va el Guerras, Cristian González. Se fue el Maco Herrobles, que terminó su carrera. Y varios más. Varios más que se nos están escapando. Perdón. Y bueno, se renueva prácticamente toda la plantilla. Les platico rápidamente. Jugadores como Ismael Robles, Pablo López, Alejandro Rivero, Giovanni León. Omar Mireles, que jugó en Tapatío hace poco tiempo. Brandon Sartiaguín. Algunas de las altas que muestra el conjunto de Tepatitlán de cara al próximo torneo. Ese va a ser el rival de Chivas. Ese va a ser el rival de Guadalajara para este día martes. No olvidemos que Chivas ya se enfrentó a este equipo de Tepa. En el Inter, entre el término del torneo regular del pasado, del que acaba de terminar, y la liguilla. La semana de reclasificación, Chivas se enfrentó a Tepa. Le ganó siete goles por cero. Así que, pues, última prueba para el rebaño en este arranque, ya el arranque del torneo Apertura 2023, que está a unos días nada más. Y por cierto, se confirmó también el día de hoy que Chivas va a tener un partido amistoso allá en los Estados Unidos para todos nuestros hermanos del sur de California, o bueno, ni tan al sur, en Los Ángeles, ¿no? En el Rose Bowl, el próximo 15 de octubre. 15 de octubre en el Rose Bowl de Pasadena, California. El Rose Bowl que tiene una capacidad enorme y se va a llenar seguramente. Se va a atascar ese día de paisanos. Chivas enfrentándose a las Águilas de la América. Este partido fue presentado el día de hoy. Estuvieron Santiago Baños por parte de la gente de la América. Estuvo también Fernando Hierro hablando sobre esta gran oportunidad de ir a los Estados Unidos, de enfrentarse con este equipo, con las Águilas, de tener un buen sinodal, de hacer un buen partido, de dar una buena exhibición para los paisanos allá en los Estados Unidos. Siempre que se organizan partidos de este tipo, se llenan los estadios, pero hasta las lámparas. Y creo que no será la excepción del 15 de octubre, que será una fecha FIFA. Se va a aprovechar en esos momentos el corte que tenga el torneo para poder llevar a estos dos equipos a los Estados Unidos. Ojalá que ofrezcan un buen espectáculo. Ojalá que con la mayoría de los jugadores titulares posibles. Porque también se entiende que hay llamados a selección. En el caso de América seguramente tendrá bajas por jugadores de Sudamérica y desde luego también del fútbol mexicano. Y ni qué decir de Guadalajara. Así que ya se está cocinando este partido amistoso, amigos, de los Estados Unidos, de California, de Las Vegas, de toda la región de la frontera. Arizona, por supuesto. Decíamos en Nevada, decíamos en Oregon. Y a veces hasta de mucho más lejos andan yendo a estos partidos. Desde Texas, desde Georgia, desde Tennessee, desde el mismo Utah. A veces hasta de Chicago andan yendo a estos partidos. Imagínense. Pues bueno, veremos. Esperemos que sea un buen espectáculo antes que otra cosa. Y esperemos también, por supuesto, que Chivas le mueva al tema de refuerzos. El tema de refuerzos urge refuerzos Chivas. Así que seguiremos esperando que surjan más información para todos ustedes. Las tendremos aquí en Fútbol con Cerebro. Pásenla muy chido. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este y en todos nuestros contenidos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!